Miki, Miki, Miki. Hola, ahí está el baile. Hola. Hola. ¿Ven? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Venía así de reojo. ¿Qué pasa? Los dos se miran igual. Hola, chiquitines. ¿Estás asustado? Si es un gatito solo. No, 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 no. No, 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 no te cabres. No, no te cabres. No te cabres. No te cabras, Miki. ¿Estás un chico muy guapo? ¿Estás asustado? ¿En qué pasa? Cañaron chicos